La estación de policía Cartago tiene nuevo comandante, se trata del capitán Erwin Montaña, que se presentó a la ciudad a través de los diferentes medios de comunicación. Mucho gusto, capitán Erwin Montaña, soy oficial en segundo año de capitán, vengo del departamento de policía Sucre, 12 años de experiencia operativa, administrador policial y pues nada, venimos acá con el ánimo de contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana del municipio y pues brindar cada vez mejores condiciones en cuanto a la seguridad del municipio, poder apoyar a los comerciantes, a las agremiaciones y obviamente tener informada a toda la comunidad de las situaciones que se vienen presentando en el municipio. Bueno, capitán, recién llega la ciudad, ¿qué conocimiento tiene la Villa de Rolea? Bueno, básicamente tenemos conocimiento de la problemática fuerte que se viene presentando entre los GDO y las bandas criminales, estamos haciendo unas actividades anticipativas y preventivas con todo el componente del modelo del servicio de policía, así como unidades especializadas que se encargan de los planes diferenciales acá en la jurisdicción, es una unidad con mucho potencial, básicamente tenemos un proceso fuerte de policía judicial, de inteligencia, las condiciones y la calidad de vida en el municipio de Cartago son excelentes, entonces venimos a priorizar estos planes relacionados con la intervención en cuanto a las bandas criminales, a la reducción de los homicidios y el incremento obviamente de la percepción ciudadana en cuanto al servicio de policía. El oficial habló también acerca de las estrategias que se siguen desarrollando desde el comando de policía para tratar de minimizar los diferentes hechos delictivos que se presentan en la ciudad de Cartago. Estrategias de la mano del señor comandante del departamento, mi coronel Cristancho, que nos ha enviado, ha considerado a bien enviarnos, como ustedes pudieron evidenciar, bastante personal de apoyo, tenemos personal priorizado en todos los puntos donde se vienen presentando los homicidios, y no solo eso, porque ya tenemos identificado cuáles son las bandas criminales que se encuentran realizando las afectaciones acá en el municipio, sino que también como evidenciaron tenemos un componente de gaula que está acompañando a las agremiaciones en el municipio, tenemos el personal también de inteligencia haciendo verificación de información y las estrategias son llegar al ciudadano, la comunicación, porque si no contamos con una buena comunicación lastimosamente no somos efectivos. Nosotros podemos desplegar cualquier cantidad de actividades de policía aquí en el municipio, podemos blindar el municipio de X cantidad de policía, hacer puestos de control, intervenciones, pero si no estamos comunicados con la comunidad, con los medios de comunicaciones, con las agremiaciones, de la mano de la administración municipal no tenemos nada. Estamos a la espera de la administración de los recursos para Policía Nacional que corresponde en cuanto al mantenimiento de vehículos, motocicletas, la alimentación del personal de apoyo, Todas estas estrategias son importantes porque necesitamos manejar una integralidad. No podemos trabajar las instituciones solas si no necesitamos manejar una integralidad. Entonces en ese orden de ideas venimos haciendo las caravanas de la convivencia y seguridad ciudadana, caravanas en pro de la vida, de la mano del señor alcalde, direccionadas por mi coronel Cristancho, las que ustedes han podido evidenciar que no solo llegamos a esos puntos donde se nos están presentando las lesiones y los homicidios, sino acompañar también a la gente del sector comercio, el que está consumiendo sus alimentos en el parque en la tarde, en la noche. Hacemos el acompañamiento a los cierres de establecimiento, nos reunimos con Asonoche para verificar el tema de los horarios y poder generar un acompañamiento permanente a ellos. Estamos en la implementación de las nuevas cámaras para el municipio de Cartago, ya están en pruebas justamente aquí dentro de la unidad para cada vez brindar mejores garantías a los ciudadanos que no solo conviven acá en el municipio, sino que también transitan porque es un lugar bastante transitado, porque tenemos una ciudad como Pereira cerca, tenemos un eje vial bastante importante, entonces seguimos generando las estrategias necesarias y los planes diferenciales con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.